Esto que les voy a mostrar es de no te lo puedo creer, definitivamente la democracia en los Estados Unidos desde la llegada de este señor presidente nuevo, presidente a la Casa Blanca pues está haciendo que sean un poquito autoritarios, en esta ocasión vamos a ver como el comité que está supuestamente investigando un asalto que no existió recomienda al Congreso Norteamericano que prohíba a Donald Trump volver a ser presidente es decir, lo quieren vetar como presidente de los Estados Unidos nuevamente ellos tienen miedo de que Donald Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos porque sabe que los va a sacar y va a sacar un montón de personas que no deben estar allí él sabe que ellos saben, los demócratas saben que la llegada de Donald Trump sería perder definitivamente y de una sola vez su continuidad en el poder en los Estados Unidos no solamente en la Casa Blanca sino también en el Congreso de los Estados Unidos ellos señalan que Donald Trump fue impugnado por la mayoría de la Cámara de Representantes por la famosa supuesta incitación hay un informe de 800 páginas y 8 capítulos y está basado en mil entrevistas y documentos recopilados entre correos electrónicos un montón de cosas que se inventaron esas personas para que pudieran juzgar al expresidente Donald Trump y sacarlo precisamente del ámbito político en los Estados Unidos Donald Trump obviamente no se va a quedar con eso Donald Trump lo que quiere es volver a la Casa Blanca y muy seguramente vamos a ver a Donald Trump muy pronto nuevamente como presidente de los Estados Unidos son juzgadas que están haciendo para evitar la subida del magnate a la Casa Blanca o para que vuelva a ser presidente y pues se van a prestar y van a hacer cualquier cantidad de cosas para lograr que Donald Trump no llegue a la Casa Blanca ya se inventaron un montón de cosas que bueno ustedes saben que por cuestiones de YouTube no podemos hablarlas a veces pero ya se inventaron un montón de cosas falsas todas ellas y se ha demostrado, Donald Trump ha demostrado que son falsas y ahora quieren sacarlo, sacarlo pidiéndole precisamente al Congreso que sea él directamente que expida un comunicado o una resolución para evitar que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos usted que opina acerca de esto, me parece terrible estaría en juego inclusive la democracia de los Estados Unidos nos vemos en otro video, gracias por estar acá no olvides comentar, darle like y activar la campanita de notificaciones y suscribirse, chao